¿Qué es el trabajo periodístico? ¿Quién manda el recurso? ¿Quién tiene que supervisar? La realidad es que es un ejército de personas que se encuentran atrás de lo que es el funcionamiento de los albergues indígenas. Pero seguramente tú conoces a alguien que vivió al interior de estos albergues, que tiene más información de la que nosotros podamos comentar y sería muy interesante te pusieras en contacto con nosotros al 205-6300 o a través de las redes sociales en Twitter o a través también de Yo he tenido la oportunidad de hace muchos años de conocer a niños y niñas salidos de estos albergues. Pero efectivamente el CDI tiene la mayor cantidad de planteles, 260. Les dotan alimentos para cinco alimentos al día, pero para un número menor de las personas que se encuentran yendo a la escuela y ahora se sumaron también las cocinas en las que también participan las madres de familia. Yo quiero diferenciar la situación. Con la CDI tenemos dos convenios. Un convenio para supervisar la situación de los albergues. Como se necesita una gran infraestructura y también mucho personal, nos han dado la oportunidad de hacer convenios y hablar con las presidentas de los comités municipales donde se encuentran estos albergues para que ellas se acerquen un poco más a los albergues y puedan tener esta supervisión. Afortunadamente a partir del 4 de diciembre de este año, el jueves pasado, se publicó ya la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido también los comités municipales y el municipio de donde están instalados estos albergues van a tener un poquito, bueno, ya tienen la facultad para poder tener más injerencia acerca de la situación que se vive en torno a la infancia de sus municipios. Y en este caso, pues también se cuenta con estos albergues. Los albergues son de la CDI, o sea, la responsabilidad de la seguridad, de la atención es de la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas y también del YEPO en cuestiones de educación básica. El tema de las cocinas es un poquito distinto. Nosotros no atendemos niños de situación de albergue de la CDI, sino que las cocinas comunitarias están instaladas en municipios de alta, muy alta marginación, que también coinciden con la Cruzada Sin Hambre. Y es para una población directamente identificada y por rangos de edades que van de niños de 6 meses a 12 años, mujeres en edad fértil de 15 a 35 años y personas en condición de vulnerabilidad. Y no, no, nada más desayunen, desayunan y comen ahí, pero no estamos fortaleciendo los albergues de la CDI, que nos gustaría mucho. Pero el recurso, pues es limitado. Pero también estamos previendo que no se llegue a dar la migración en casos de niños o que se llegue a dar también que los papás no tengan recursos y los dejen en situación de albergue. Porque muchos de los niños que están en los albergues institucionales y los albergues que atiende la sociedad civil están por situación de pobreza. Y también hay un círculo vicioso. La pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Entonces, también por eso, a veces los niños y las mujeres que no comen bien, pues tienen problemas en el embarazo, en el parto o pueden tener un niño con discapacidad. Si no son bien alimentadas, pues en las cocinas estamos haciendo énfasis también en las mujeres que están en edad fértil. En el otro sentido es que si los niños comen o tienen resuelta la comida, el desayuno y la comida de lunes a viernes, pues ya los papás ya no se van a ver en la necesidad de dejar a sus hijos en un albergue de estos o los muchachos puedan migrar porque no tienen de comer para poder seguir estudiando la preparatoria. En ese caso de los albergues también que a veces están las cocinas cercanas a estos centros educativos, sobre todo de educación media superior. Entonces, la situación, cuando nosotros tenemos una denuncia anónima o en una denuncia de una presidenta municipal de que un albergue no está cumpliendo, tienen alguna situación de necesidad, también nosotros lo atendemos. Hemos atendido algunos albergues de la Sabana Copala, por ejemplo, donde nos dijeron que los niños efectivamente nada más estaban la pura tamborcito de las literas y ya no tenían colchones, nosotros les mandamos los colchones, que les hacía falta también ventanas o que se bañan con la manguera, con agua fría. Afortunadamente, y ahí le agradezco al director que nos haya dejado entrar a esos albergues y que se les cortó el pelo, se les llevó juguetes, se les lleva cobijas. Entonces, si nosotros, alguna persona o alguna autoridad municipal se acerca para atender estos albergues, nosotros, en la manera de lo posible y con la capacidad económica que cuenta el DIF, nosotros tenemos esta posibilidad de ayudarnos. Por eso también tenemos la campaña Abraza a tu hermano y hermana en estos días, porque pedimos ropa en buen estado, limpia, abrigadora, cobijas, colchonetas, porque eso es lo que nosotros le mandamos a los municipios, para que los municipios, a su vez, pues lo entreguen a las personas que ellos crean que más lo necesitan. Esto que nos comentas, María de Fátima García León, directora del General Sistema DIF, es un proyecto integral. Los albergues no son una parte única, individual, en la que, pues bueno, los niños llegan, toman sus clases, toman los alimentos y todo mundo feliz. Hay también problemas importantes. En estas familias, los niveles de pobreza son muy altos. La falta de recursos es ínfima, pero también el alcoholismo, la violencia intrafamiliar es muy importante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos decirles? ¿Cómo debemos de participar los ciudadanos? No solamente con cobertores, con suéteres, tal vez hasta con recurso. ¿Qué debemos hacer, señor procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Óscar Rué Martínez? ¿Qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos, que estamos aparentemente cómodos, bien abrigados, para tratar de resolver este tipo de problemas? ¿Cuál sería el tipo de juguete que deberíamos obsequiarle, no solamente a los niños, a lo mejor un libro, una película, a los papás, para tratar de resolver estos conflictos que hoy por hoy están siendo una gran cantidad de bullying en estos albergues en que los niños pierden la vida, además en este caso? Pues yo creo que el más importante es el amor. Y a través de este valor, este sentimiento del amor, tendremos que recuperar el núcleo familiar. La familia es la célula más importante de una sociedad. Y como lo refería usted puntualmente, y efectivamente así es, en los albergues, existe esta condición en donde hay, en muchas de las situaciones específicas, desintegración familiar. La Procuraduría de nosotros no solamente está al tanto, en el cuidado de la asesoría legal, no solamente está en el cuidado o en el apoyo de la asistencia social, sino también le comentaba yo que tenemos una clínica de psicoterapia familiar. Sabemos que muchos de los problemas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, obedecen a los problemas que existen en la casa, ¿no? Entre el papá y la mamá. A los problemas que se dan cuando se separan estas dos personas y viene la desintegración familiar. Como consecuencia de ello, viene el desequilibrio, viene esta ruptura, este lazo familiar que hace que los niños, niñas, entren a un mundo de confusión. Algo donde necesiten el apoyo es precisamente a través de estas terapias que nosotros podemos apoyar dentro de la Procuraduría y sobre todo insistir que los niños, las niñas, necesitan realmente de ese amor, este amor que creo que se ha perdido ya en muchos lugares. Nosotros vamos a seguir y estamos haciendo un trabajo, fíjense que no de oficina. Hemos hecho nosotros un trabajo de campo a través de un programa que tiene que ver con el sistema DIF Nacional. El programa se llama Fortalecimiento a las Procuradurías y consiste precisamente en la visita a los albergues para ver dónde hay violencia, dónde hay maltrato infantil. Y hemos visto estas instalaciones, como usted lo señalaba, pues que no son las mejores, que no están en las mejores condiciones. Esa es la realidad. Pero también la realidad es que apenas, la semana pasada, ya lo citaba la directora general, se publica esta ley, esta ley general de protección a niños, niñas y adolescentes que tanto estaba demandando la sociedad. Y es una ley marco que va a obligar, lo dice el contenido de la ley, a que nuestras legislaturas, la legislatura de cada entidad a nivel país, tenga 180 días para adecuar su marco normativo. Y ahora sí nosotros realmente también constituirnos como una Procuraduría de Protección para niñas, niños y adolescentes. Quisiera comentarle que en otras entidades, no solamente se están creando Procuradurías de Protección para niños, niñas y adolescentes, Procuradurías de Protección para mujeres, Procuraduría de Protección para los adultos, porque a eso nos está llevando el mundo vertiginoso. Bueno, también tenemos, aprovechando, tenemos otro programa que se llama Buen Trato en Familia, y como lo dijo el Procurador, el amor es una de las cuestiones que tenemos que regresar a promover. Y el Buen Trato en Familia es un programa que nosotros lo estamos llevando a los comités municipales. Ahí nada más es una cuestión de programarse con el municipio, donde nosotros sabemos que hay más violencia, nosotros estamos llevando este programa. También es un programa de DIF Nacional, que a través de unos talleres, los niños en las escuelas, los niños en las cocinas, están conociendo de que la familia también es un equipo que se tiene que ayudar entre todos, que también se tienen que cuidar entre todos, y que si hay por ahí un indicio de violencia o de maltrato o de malos tratos, pues entonces hay que subsanar, trabajarlo dentro de la familia para que eso no se siga dando. Este Buen Trato en Familia lo lleva a otra dirección del DIF estatal, que es la Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario. Estos temas son por demás importantes, y no olvidemos que esta es una solución de carácter integral. Hace algunos sexenios atrás, los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, pues ubicaban darle becas a los niños. Los papás bajaban por la beca una vez al mes, se llevaban la despensa, se le daban a comer a los animales, recibían un recurso, se iban a la cantina y cambiaban también a veces la despensa, y bueno, el niño nunca recibía ningún tipo de atención, nunca funcionó. Pero esta solución es un problema que se está dando una atención en forma integral. Recuerda, estamos en el 205-6300, seguramente tú tienes algo que platicarnos y comentarnos, hazlo. Estamos en una pausa y regresamos de inmediato. Vamos de regreso también a platicar qué está haciendo Derechos Humanos en relación a poder sensibilizar a estas familias, a estos niños y niñas que se encuentran en los albergues, para que hagan valer sus derechos. Estamos en Espacio Ciudadano, donde el derecho es una obligación de las instituciones gubernamentales para el ciudadano. Esperamos tu llamada.